¡Suscríbete al canal! 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 que es el servicio que ellos usan para vender las taquillas. Y está mal de ellos, de redirigir a una persona a ir a su página de internet para darle click a un link que te envíe para movitickets.com. Ya empezaron de por sí mal. Y bueno, ya saben que lo que sucedió fue que movitickets todavía seguía funcionando porque obviamente está dando lo más bien, no se cayó movitickets. Pero el problema es que a medida que fueron entrando las horas y las horas de disponibilidad y los cines donde iba a estar disponible esta película, fue bien lento. O sea, a las 12 no se dio nada. Yo estuve dando muchos refreshes. Yo fui una de las víctimas de esto. A la 1 de la mañana... ¿Cuánto tiempo perdiste? Ah, eso vamos a llevar ahorita. A la 1 de la mañana es que se dejó entrar Ponce. Que se vio en las primeras taquillas de Ponce. Claro, la mayoría de las personas van a ir a los cines CXC. Que por desgracia solo hay un puñado de ellos que son como cuatro salas, ¿verdad? Corrígeme, Manuel, si estoy equivocado. Tres, tres y cuatro en Ponce pronto. Ok, pues Ponce va a haber una. Ok, pues hay tres. Y estas son las CXC. Para los que no sepan, tú escoges y seleccionas dónde tú quieres ir y dónde te quieres sentar. Así como lo han hecho, como la nueva norma en un cine americano. Chema, ¿tú viste la pre-venta de esta bolsa ya? Sí, bueno, yo realmente la compré días después. Pero es como tú dices, por lo menos la sala que yo fui, yo pude escoger la silla donde yo me quería sentar. Como si fuera un concierto o algo así. Eso pude reservar. Tengo la silla reservada. Y eso fue con, por lo menos el que yo reservé, Regal, que ellos también usan Fandango. Y con ellos no tuve ningún problema. Ok. Bueno, Manuel, te dejo a ti el piso para que nos digas, para continuar entonces este tema, pero nos digas cómo tú tuviste la experiencia, tuviste comprando las taquillas. Yo estuve esperando a la información de que si íbamos a no tener premier. Especialmente si los críticos íbamos a tener premier. Así que cuando dijeron como que nadie la va a ver la temprano, ok, dame por lo menos tener la oportunidad de ver cómo estaba eso. Ok. Porque tenía planes de verla en el teatro Hollywood, que es más barato y buena calidad, by the way. Fue divertido ver el caos de la gente. Ajá. En donde todas las personas están diciendo, ok, ¿en dónde está? ¿Dónde? Ok, ¿por qué la piedra abrió primero? ¿Por qué Ponce? ¿Por qué este cine? ¿Por qué hasta viegue? Por Dios. Y hay gente que, como la página de Caribbean Cinema y Movie Ticket cayeron, les estuvieron dando refresh. Según el reporte de primera hora, una persona le curraron, creo que 500 dólares. En taquillas para eso. Que es totalmente estúpido. Y realmente hay una sola persona que hay que culpar, una entidad, que hay bien en cinema. Porque se sabía que las personas iban a estar pendientes de eso. Y no hubo presencia de social media diciendo, estamos pendientes de eso. ¿A qué hora fue? Y contestaron como que nos disculpamos y eso a las 5 de la mañana. Que es totalmente inaceptable. Exacto. Yo lo traté en una ocasión y yo supe que no le iba a conseguir. Yo estuve entrando varias ocasiones. Lo que pasa era que a medida que entró, yo dije, para la mierda, me voy para Caguas, porque en Caguas es donde está el otro CXC, el primero, por cierto, que hice eso aquí. Y dije, están ahí disponibles, voy a entrar. No me importa. Se joda todo. Vengo a ver y la página está dando problemas porque no te deja seleccionar la silla. ¿Qué pasa? Tú le das refresh y le das refresh en la silla y la seleccionas. Dice, pues está bien, pues ya seleccione silla porque yo entré primero. Yo me imagino ya entré primero porque yo fui listo. Yo dije, esto es de movie tickets. Yo me voy a ir directo a movie tickets y voy a buscar por el área del cine y donde esté. Están disponibles. Las veo ahí. Me da un error porque no me está cargando la silla. Y yo procedo a hacer porque me dice, ok, no, cogiste la silla, pues dale, mete mano. Pues cuando pasa esto, pues yo entro a la sesión donde te das sign in o entra como un guest porque tiene esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? La cosa es que estoy en ese proceso y estoy pagando y estoy haciendo esta chavienda. Cuando venga a ver, me da un error. Y dice que hay un problema con mi tarjeta, que hay un problema con lo de esto, que no puedo hacer nada al respecto, bla, bla, bla. Bueno, yo digo, pues está bien, pues fue un error. Vuelvo y procedo a hacer lo mismo. Esto llegué, mi cuerpo llegó porque al otro día yo tenía que trabajar como muchas personas. Y dije, mira, yo no voy a seguir rompiéndome la cabeza por esto. Ya eran las 3 o 4 de la mañana y yo no podía con mi vida. De ahí se empezaron a filtrar como que Guaynabo, Plaza de América. Y todo el mismo error, todo el mismo error. Entonces había gente que le estaban comprando las taquillas y le estaban funcionando. Otras personas no. El problema mío fue que cuando, y como el de muchas otras personas, que cuando me voy a dar cuenta, porque yo dije, espérate, esto puede ser un problema. Me habían cobrado estas 4 y 5 veces que se había hecho unsuccessful la taquilla. Sí, eso fue lo que le pasó a mucha gente. ¿Cuánto te cobraron como tal? ¿Cuánto? Bueno, a mí el total que me cobraron llegaba casi a los... porque yo intenté varias veces. Yo me he dado por vencido porque obviamente yo conozco de web y qué sé yo. Yo dije, mira, esto está bien a lo loco y esta gente está bien a lo loco, bien al garete. Milagro, milagro. Yo espero que nada pase malo. Pero milagro sería de que... si esas taquillas no se guardaron o se hubo un revolú o un revolú de... No hay nada seguro. Eso es lo gracioso. Si hubo muchos errores, imagínate que esas sillas no estén. Exacto, hay salas llenas que realmente mitad de ellas fue error de sistema y no... Y sillas vacías. Mira, por lo menos aquí, Nash nos dejó un comentario porque yo le pedí a la gente que nos dijera cuál fue nuestra experiencia y él escribe, después de tratar de conseguir taquillas en CXC por casi una hora y media me rendí y busqué en una sala normal y tampoco podía. Ya a las dos y media de la mañana lo voy a conseguir en Escorial. Pa' colmo, en mi tarjeta me están cobrando una tanda en Plaza de las Américas que fue Unsuccessful y la tanda de Escorial que pude completar la tratación no aparece en mi estado de cuenta que me la están cobrando. Lo triste de esto es que... Karina se limpia las manos. Se limpia las manos. Porque ellos dicen eso no es mi problema. Moviticket ese es el problema de ellos. Eso es de ellos. Eso es completamente de ellos. Yo no tengo ningún problema conmigo o el problema de la página. Disculpen por los inconvenientes pero eso no es mi problema. Bueno, pero si ellos te están ofreciendo esa página como parte de sus servicios o sea, ellos también tienen que hacerse responsable porque es parte de sus servicios ellos te están ofreciendo esa página y no hay otro o sea, no tienes otra opción. Mira. Y seguramente y seguramente y seguramente esta fue la primera experiencia para muchas personas comprando taquillas online a través de Karina y en cinema lo que va a decir si esto es un problema no me imagino para otras ocasiones. Exacto. Que por the way un montón de personas terminaron comprando taquillas al día siguiente. Yo fui a a Plaza de América y la fila era larguísima no me imagino los demás centros comerciales. Sí, exacto porque la gente pues obviamente muchas personas confían más en lo que tienen al frente obviamente lo que pueden tocar y eso es un problema eso es un problema en general aquí en la isla que en realidad la gente no se le ha educado de la manera de como que yo no puedo yo no puedo pasar un día sin pagar algo que no sea por internet me da estrés me esto de la fila de meterme en un banco entonces aquí están atrás en eso principalmente Karina en cinema Karina en cinema tiene la peor página ever y tú no me vengas a decir que no que no exacto sí, no que tú no me vengas a decir que tú no tienes o el tiempo o el dinero o los esfuerzos para eso de por sí ya tienen un monopolio del carajo aquí en la isla una cosa anormal o sea es el único cine en todo el país entonces obviamente en la isla hay otro hay otro exacto hay Carolina y todo esto pero vamos a hablar claro esto es un pueblo es un pueblo estamos hablando de un sitio que tienen hasta las islas píjene esto es anormal esto es una normalidad de que no puedan tener y no tengan su propia plataforma de pago donde la gente pueda hacer su pago mira por favor antes era a través de Ticket Pop entonces ellos rompen con eso rompen ataduras con Ticket Pop porque obviamente Ticket Pop se fue por su cuenta porque ya no lo corría por Banco Popular eso ha pasado muchas cosas eso es como el que todavía cree que el sistema de ATH lo corre Banco Popular y no eso no es así y hay gente como que dice BATH pues lo asimilan con Banco Popular igual Ticket Pop pero es una estupidez como tú tienes una de las cosas una de las cosas más grandes de entretenimiento aquí en la isla donde la gente va todos los días y los clientes se te llena la sala y tú no tienes un sistema bonito de pago o una buena página de internet donde tú puedes ver los trailers ese es el problema porque como no tienen competencia realmente pues no se esfuerzan porque dicen como quiera la gente va a ir la gente como quiera va a comprarlo eso es lo malo del monopolio no tienen competencia eso no tienen razón para mejorar su customer service su servicio si el cine C-Trek no me recuerdo el nombre como tal el C-Trek de Kawa ellos ofrecían diferentes métodos a través de compra ellos tenían dos Ticket Center y otro website más y a la vez como que le tiraron pullita a Caribbean Cinema eso y el Autocinema el Autocinema que Autocinema es como una reliquia todavía pero a mi me encanta si no no a mi me encanta todavía es una experiencia completamente nueva eso lo que pasa es que el cine está fallando en atraer personas porque la experiencia ya es lo mismo lo único que tiene lo único que tiene que ofrecerte nuevo 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 Cari en Cinema es que después puedes ver la película antes que cualquier persona y ya eso es todo so pero nada yo lo que creo es que la gente no quería hacer la fila no quería quiere evitarse los revoluces y obviamente sabes que ya el método esto de hacer fila y eso deben minimizarlo minimizarlo porque en realidad como ves si hay una demanda obviamente estás creando demanda es inteligente de parte de ellos pero eso como hace como diría como haría Apple Apple te dice Apple puede hacer millones de teléfonos millones de iPhone pero como quiera hacer una cantidad específica ¿por qué? para crear demanda para que la gente se desespere para que esto ay no lo tienen tienen que esperar dos semanas mira por favor no me vengas a decir que tú no puedes hacer millones de iPhone y tenerlos todos ahí antemano pero obviamente eso es psicología que tú creas una ansiedad una necesidad y la gente pues no tiene y yo creo que eso es lo que están haciendo y están del carajo y que se vayan del carajo este Manuel dile ahí tú de algo que se vayan para mira short and sweet Chema ¿qué tú crees? bueno yo por lo menos ya yo no tengo que bregar con eso pero es por ejemplo mi experiencia acá aquí por lo menos que yo conozca hay como tres o cuatro compañías de cine diferentes está Regal está AMC está ahora van a abrir un Epic cerca de donde yo vivo hay otro más abajo hay diferentes están competencias de quién te trae mejor servicio quién te trae mejor audio los precios más o menos es lo mismo ellos no compitan mucho en los precios pero por lo menos la experiencia tienen kioscos también autoservice que tú puedes ir en el mismo kiosco comprar las taquillas hay varias maneras casi uno por ejemplo yo siempre que he ido al cine aquí yo nunca visito el ticket center como tal la boletería yo lo hago online o allí en el mismo kiosquito si es de momento así pues voy al kiosco saco la taquilla y ya y también pues también ellos lo que compiten también son en los eventos especiales que traen que si la ópera en vivo por streaming episodios especiales de Doctor Who las películas de Dragon Ball cosas así eventos especiales en eso es lo que compiten pero al haber competencia eso es lo que falta que llegue a Puerto Rico exacto ¿qué cosa? eventos especiales porque eventos especiales en los cines porque mira Attack on Titan Attack on Titan las dos son basura de películas pero se llenaron completamente y hubo hasta gente grabando la película por Dios pero si tú haces eso la gente va a estar llegando a tus salas de cine a mí me resulta increíble de que Caribbean Cinemas no ha hecho un maratón de las películas 4, 5 y 6 una sola vez ni los maratones cuando cuando salió Avengers que se tiraron los maratones de todas las películas de Marvel del Cinematic Universe cosas así que se han tirado allá yo no he visto por lo menos eso no sé no sé obviamente eso te necesitan un permiso especial pero para ese tipo de película pero si son los únicos que lo pidan que o sea el precio seguramente exacto también si son los únicos que también se pueden en esta calle ok no sí claro claro pueden hacerlo yo creo que eso pero también tienen el mismo problema con la porquería esta de 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 Fine Arts que Fine Arts obviamente está está trayendo pero qué es eso de traer películas 18 meses tarde qué carajo es eso poner películas por dios películas de España que llevan y te traen películas que acá salen en release normal pero te las ponen en Fine Arts para vendértelas como que son definitivo y Fine Arts es carísimo o sea tienes que pagar el estacionamiento obviamente es otra experiencia más high end que eso es lo que ellos quieren hacerlo ver supuestamente eso dicen ellos pero o sea a mí me encantan las butacas de Fine Arts yo las amo me fascinan son súper cómodas pero está bien puñetero pagar por estacionamiento o la taquilla absolutamente alta y por películas que raras las veces es más las películas que anuncian en Fine Arts casi nunca llegan la mayoría cuando van no comen los wraps de 20 dólares cosas así no y el vino y el vino el vino el sushi este no no en verdad que no no este yo en verdad no piché en eso pero si y también lo que más me estuvo raro fue lo que soltaron salas como que de como se dice poquito en poquito que no estaban todas las zonas disponibles no entiendo la metodología de eso realmente no sé si fue culpa de movie tickets o fue culpa de caribbean cinema pero yo creo que movie tickets tiene la infraestructura para tirarlo todo de cantazo porque movie tickets también hace cines de acá o sea no sé no sé qué pasó ahí por qué decidieron hacer eso o por qué el sistema hizo eso no sé eso es estupidez de verdad pues limpiarse las manos en realidad yo creo que eso fue la única razón esa es la razón que yo le veo a eso eso es lo que yo veo eso es lo que yo creo y entiendo que está pasando con ello se joda bueno este es una quiero quiero hacer una 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 pausa y como que preguntarles una cosa porque esta semana estrenó un trailer que quiero rápidamente hablar y una película estrenó el trailer de la nueva película de como se llama la porquería Divergent 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 este no si Divergent Alloyen ah no porque ahora Divergent Series Alloyen Alloyen con el título y no tiene el mismo título del libro no sé algo así no es que yo sepa mucho de esa película claro me imagino igual que yo que tuve que ver todas las películas de Twilight para saber cuál de todas era la peor ah bueno yo sé esa rutina yo sé esa rutina mijo bueno como saben Alloyen 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 es es la continuación de Insurgent pero esta se supone que son tres libros verdad Chema corríeme porque tu eres el experto en esto por lo que veo creo que si que se yo creo que si pero entendido que si pues son van a ser van a jugarse la fría van a ser no jugarse la fría es lo normal que están haciendo todo el mundo dividir el último libro en dos películas Cash Cow wow si obviamente yo vi Divergent y vi Insurgent Insurgent me pareció peor que Divergent en cuanto al melodrama esta mujer no sirve por carajo de verdad la trama es esta es que es que todo se me parece tanto eso es lo malo que todo se me parece yo me imagino que el libro debe ser espectacular como todo de seguro me voy a tener que sentar al frente de alguien que me diga no es que tu no sabes que los libros los charpi los tatuajes en charpi son más bonitos mira carajo para aclararse son tres libros Divergent Insurgent y A Legend y entonces para la película como el tercer libro lo dividieron en dos películas pues tuvieron que ponerle otro título al cuarto en vez de hacer A Legend parte dos pues le pusieron un nombre que tengo que buscarlo que ahora no lo tengo un apodo ok vamos vamos a jugar algo rapidito que nombre ustedes le pondrían a esa película mi opción ha 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 we got your money que se yo Divergent fuck it no importa yo conocí yo no sé mano en verdad es pues es otra película de un futuro distópico que está todo el mundo jodido por alguna razón está el gobierno ay por favor hay mucha gente bella y hermosa sobre la revolución si 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 whatever nada el trailer ya ha salido disponible esta semana en verdad y yo estoy seguro que mucha gente va a ver pero esta película curiosamente no ha sido tan un éxito taquillero como una 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 Hunger Games o sea porque la gente sabe la gente sabe cuando es como que intento de de sacar chavos de de Hunger Games ah claro que si y Hunger Games está viendo las últimas porque ya se le acabó el jueguito con esta última so es bien gracioso es bien gracioso para que sepan la cuarta se llama Ascendant ave maria vamos a meterla por el culo mira una cosa una cosa graciosa también ya que estamos yo vi esta semana la película puertorriqueña uff eh maria espérate tu vas de Divergent la película puertorriqueña si ya que estoy seguro que yo fui de las cuatro personas que la vieron en la sala que el día que entré quiero hablar claro esta película la traté como toda otra película a mi no me importa si es puertorriqueña si hablan español yo no soy yo no sé ya a mi no me importa criticar la forma que habla la gente nosotros hablamos así normalmente obviamente que esté mal dirigida y que un director no sepa decirle a un actor como decir las cosas bien hay un problema pero la película tiene sus méritos se nota que tiene un buen budget un buen presupuesto ¿cuál le estás hablando? ¿qué película es? Back to the Beginning Back to the Beginning Back to the Beginning ¿te acuerdas? tuviste el thriller ¿verdad? sí Manuel tú no lo pudiste ver ¿verdad? no no aún estoy esperando para ver Puerto Rico en Halloween con ustedes y hacerle un light ¿ah ya quitaron? oye sí debemos hacer eso creo que debe estar en Riondo pero luego hablamos de en Riondo siempre están las cosas tiene dos cines allí pero realmente como que no hubo nada interesante para ver esta película le hubieras puesto un nombre en español y la hubieras vendido allá afuera y hubiera hecho algo de dinero y por cierto esta película fue estrenó en una semana bien floja en los cines bien floja esta semana lo que estrenó fue Woodland que es una película cristiana hizo Chavo hizo Chavo me no lo triste del caso es que esta esta vez no le funcionó la magia porque espector todavía espector se quedó con este fin de semana nada el punto es la película de Puerto Rico Back to the Beginning está bien tirada tiene buena 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 tiene una buena fotografía para obviamente está decente exacto entre una escena y otra se veía que la colorización estaba como que no machada y la edición estaba como que media sloppy en ciertas cosas pero eso es el nitpicking eso ya es tal uno overall el problema con la película obviamente cae el peso y la culpa en el libreto hay había escenas que simplemente se guillaron se fueron por encima sexista o sea sexista en el punto de que ofendieron la comunidad gay y había escenas que no complementaban nada había un black token guy que hablaba inglés hey guys era como quien dice un tecato obviamente eso del término el tecato el tecato ese que anda con un montón de letreros por ahí no 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 era este tipo que iba a comprar literal esto es lo que pasa en una escena un tipo va a comprar unos philly está el protagonista de la película que está combatiendo porque está pelado y va a comprar su leche y que se yo pero está el tipo que va a comprar unos philly voy a hacer mi imitación de este personaje porque aquí voy no me vas a hacer así literalmente así habla el personaje no te estoy jodiendo no te estoy jodiendo no lo estoy jodiendo a nadie lo que están viendo así habla el personaje que de que servía este personaje no sé lo pusieron dos veces en la película dos escenas que no cumplen y no complementan nada Natalia Rivera eres bella eres hermosa le tienes un cuerpo brutal no vuelvas a salir en una película se queda en el show de mediodía además de que tú vos hablabas tú crees que podamos ah entonces también al director y al guionista yo la recomendación cuando tú utilizas sutilmente el título de la película en uno de los diálogos pues tiene que ser así sutil no on your face in your face como que ¿qué? ¿vas a volver al principio? eso me recuerda siempre a un episodio de Family Guy así con ese que siempre que mencionas el título es es que el principio entonces tú no entiendo no hay no hay una no hay un closing ¿cómo? lo más triste de todo es que como el título de la película no hay en español esa línea no tiene sentido no no tiene nada sentido pero no de vuelta al principio lo dice lo dice en el título si no me si no recuerdo es que lo olvidé yo me voy a olvidar de esta película ya me meto lo estoy haciendo pero de verdad no es nada memorable tiene unas buenas escenas de acción está chévere y qué sé yo qué carajo y es bastante entretenida para esto pero es pretenciosa supuestamente quiere el problema además del guion es que quieren hacer muchas cosas y no hacen una bien se enfocan tanto en hacer tantas cosas a la misma vez como quieren hacer una película que esté venganza quieren hacer una película que esté como que de hermandad y de esto quieren hacer una película de redención quieren muchas cosas están pasando demasiadas cosas y ninguna llega a un punto ok llegué entendí lo que está pasando al final pues cool se muere aquel aquel otro termina no sé qué y ok se lo aplaudo que es un buen intento cinematográfico obviamente tratar de hacer películas de acción y eso pero próximo intento una película americana hubiese sido un directo dividir definitivo ok y es los mismos errores que tienen esto no es porque sea una película puertorriqueña esto no es porque sea en español tiene los mismos errores que puede tener cualquier película en hollywood punto y se acabó yo he visto películas de hollywood de millones y millones y millones de dólares que son son hasta prior so es que también como dice manuel también está en el nada más empezando con el título back to the beginning primero que sea en inglés o español es un título tan genérico por lo menos en inglés si fuera una película americana back to the beginning es un título tan genérico y tan tan malo que no sé por lo menos en eso podría también venderlo un poco mejor oye manuel que tú crees danos tu opinión pero obviamente no queremos que seas como que porque yo sé que uno tiende a decir no 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 películas puertorriqueñas o verón oh wow sí pero yo sé que nosotros tiendas a ser como que ah puertorriqueños bla usualmente yo yo he tenido problemas con las películas puertorriqueñas de que yo no de que yo me he aguantado en cuestión de de a la hora de reseñarlas pero el problema principalmente es el libreto como mencionaste de no saben hacia dónde la historia se va a mover quiénes son los personajes y principalmente cuál es el dichoso final porque en cómo es la película secuestrado ajá no había ningún solo persona redimible de que por qué tengo que apoyar a esta muchacha que que secuestra a este muchacho si ella es una mala persona no sé es que obviamente eso está mal escrito porque eso lo pueden hacer cualquier otra persona y puede definirlo pero yo creo que no crees que la influencia teatral y novelesca siga en Puerto Rico digo como que siga en la escena fílmica mira yo realmente eso yo lo debatí por mucho tiempo pero yo creo que en realidad no es que haya malos actores ni que haya nada de esto es que simplemente quieren copiar quieren copiar mucho quieren copiarse mucho en vez de enfocarse a hacer algo original inclusive la última película que yo vi aquí puertorriqueña que me gustó y no es porque sea puertorriqueña que realmente me gustó como una película es Las vacas con gafas es muy buena película es literalmente es una buena película con un buen cast un buen elenco y todo eso pero eso es que no hubo un problema obviamente falla en ciertas cosas como cualquier otra película pero es buena overall es una buena película y es eso es que hay que enfocarse en buenos directores en que no tiene que ser una película de acción que no tiene que ser una película con Kung Fu que no tiene que ser una película con efectos especiales que no tiene que ser una película de reggaetón que no tiene que ser una película por favor entiende salir de unos temas del clasismo del clasismo ya y yo también veo el punto que dice Manuel sobre el teatro porque si a veces tú ves que los actores no es que actúen mal pero como que no saben hacer lo sacan pues muchos salen del departamento de teatro de sus universidades y para teatro y para cine no se actúa igual la manera que tú hablas en teatro tienes que ser más expresivo tienes que ser más overrode porque para que el último que esté en el road pues te pueda entender y pueda ver lo que está pasando porque no estás en el cine el audio no es lo mismo la actuación de teatro a cine es diferente y como que muchos actores o no les enseñan a hacer esa transición sino porque actúa en teatro pues vamos a tirarlo a hacer una película sin enseñarle esa transición o la diferencia de actuar en los diferentes medios pero volviendo eso es un problema del director porque el director es el corazón y el alma de la película y tú no sabes decirle tú lo manejas tú le dices un actor sabe que tiene que hacer porque se le da clases esto no importa pues ok la transición pues ahora va a actor de cine pues ok cool tienes que bajar las cosas no tienes que enfocarte tanto en los gestos tienes que pero es el director el que dice eso está bien nos vemos eso no está bien es que también tú ves que muchas de estas películas los directores salen y no es por malos precios lo que hacen antes pero muchos los que tienen experiencia haciendo videos de música o haciendo videos de reggaetón o cosas así o nada o no vienen de nada vienen de algún lado no tienen esa experiencia de como que de cine de como bregar con los artistas porque no sé por lo menos sí exacto en parte es el director ajá y aún me resulta increíble que el cine dominicano tenga una presencia tan brutal porque esta semana la semana pasada estrenó el detective Willy y creo que esta es la decimoquinta película por poner un nombre película dominicana en Puerto Rico y mientras que en Puerto Rico como que cada vez están como que simplemente luchando para para que el público las vea porque sabes que y esto es informativo para el que nos está escuchando para que nos vea Puerto Rico es el único país que el cine depende de su política de la política y del gobierno eso es una estupidez en República Dominicana aquí llegarán una o dos o tres o cinco películas pero en República Dominicana hacen cientos de películas al año o sea back to the beginning dominiqueño se acabó eso es lo que tenemos ya se acabó un ejemplo esto estoy diciendo un número por el estado y ya se acabó de olvidar todo de más este entonces aquí dependemos de que tenemos que poner en your face las marcas eso es otra cosa que tener unos permisos especiales para grabar y para recibir una película y para tú decir qué decir y qué no decir porque el gobierno no 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 y eso estaba mal ahí estamos mal porque aquí no hay una práctica continua de hacer cine aquí no hay una práctica no mejoramos porque no hay una práctica continua todo el tiempo es como que para que luego los cines como que limiten las películas mira César Salvaje que no consiguió ningún cine que la ponga en la película aunque le tome el 60% de las recaudaciones y es increíble que teníamos a Nymphomini a King Finex y César Salvaje no come on exacto exacto y también exacto con el financiamiento de las películas es mínimo o sea exacto tiene que hacerlo poder proyectos especiales del gobierno y del no sé si todavía está de todo eso de cine de Puerto Rico y eso yo lo veo que es como una lotería eso si ellos no te ayudan no puedes hacer tu película lamentablemente no tienes financiamiento para hacer tu película eso es verdad y exacto y también el único cine de los únicos cines que tienen en Puerto Rico tampoco ayuda mucho localmente por lo menos darle la mano y distribuirlo a más salas para que la gente la vea pero si también le cierran las puertas exactamente exactamente bueno vamos a cerrar con aquí The What The Cine normalmente hablamos siempre de televisión y de esto pero obviamente como el formato cambia pues estamos cogiendo como unas cosas que queremos debatir y como que hablar pero esta semana ahora vamos a hablar del Nintendo Direct esto es de videojuegos videojuegos yes ahora sí todo el mundo es obvio todo el mundo puede hablar Manuel que piensas Nintendo que es la que hay cuéntanos que viste que pasó o que es la que no hay no hay nada realmente yo estuve pendiente del Nintendo a mi se me olvidó pero realmente estaba pendiente porque era el primer Nintendo Direct sin Iguata yo quería ver que teantra iban a hacer no hicieron como que obviamente el presidente de Nintendo no va a dar cara para nada y ver estas caras como que va a ser difícil porque Iguata demostraba pasión y mucha confianza y presentaron él era prácticamente como un carácter él era como su propio personaje en Nintendo la versión positiva de Steve Jobs exacto pero realmente no había nada sobresaliente porque tenemos empezamos a hablar de los release de los anuncios el de Pokémon el relanzamiento de Pokémon Red Blue y Yellow para la versión digital ¿por qué? no hay necesidad de eso aunque entiendo que hay un mercado de nostalgia puedes hacer algo nuevo con Pokémon y es Pokémon Snapto para el Wii U tienes una tableta tienes una tableta exacto si por lo menos vas a hacer algo si por lo menos vas a hacer algo de Pokémon para el Wii U por lo menos hay Stab si no quieres hacer un juego full no exacto para más decirle que puñeta están esperando para hacer un juego normal full on RPG 3D para Wii U tú sabes cuánto vendería eso Pokémon Stadium 2 digo 3 no pero chicos pero para qué un Pokémon Stadium para qué un Pokémon Stadium porque así quieres jugar quieres coger tus Pokémon pues tienes que comprarle 3DS un juego full Fletch un juego completo un juego de Pokémon así como hicieron con Smash Brothers que sea que tú puedas jugarlo en el Wii U en el Wii U en la O en la O conviértelo en un Pokédex la poquita o sea para qué tú quieres un intermedio ah no ah sí te voy a hacer un juego de Wii U de Pokémon sabes que no es un Pokémon Stadium tómalo ahí tienes eso es lo que tienes de Pokémon métetelo por culo qué es eso no o sea ellos son estúpidos sabes cuánto Pokémon vende Pokémon 3DS por sí solo ah vamos a tirar Pokémon Red Blue and Yellow el año pasado no fue que tiraron Ruby Gold y Silver Gold y Silver de nuevo ah no sí ese no ese mismo el que mencionaste ajá Ruby y esto ah vamos a volverlo a tirar sí eso es el nuevo Pokémon ahí tienes pero ya yo lo jugué ya no 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 toma 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 eso es lo que tú quieres yo sé lo que tú quieres no te preocupes esto es lo que es yo sé que Nintendo va en contra de la corriente pero eso está al carajo qué fue qué fue lo otro que anunciaron el nuevo nuevo DLC de Splatoon ah y Splatoon el juego está chévere pero pero tienen que darle más prominente más importancia a ese juego especialmente ahora para Game of the Year sí no y Splatoon es el último juego original del Wii U el último ¿sabes? ah porque Super Mario Maker que de por cierto ha vendido un cojón o sea gracias a Super Mario Maker se han vendido más Wii U este año que en cualquiera de los otros años que ha estado el Wii U en el mercado eso está cabrón eso te quiere decir que o o Nintendo te dedicas a hacer más juegos ahí que se joda lo que te pidan o no no hagas consola o sea ¿para qué? ahí demuestra la necesidad que tiene la gente de juegos originales y cosas nuevas no que te sigan haciendo porque si uno ve este Nintendo Direct también sorry es que llevo dos cervezas so Direct Nintendo Direct Nintendo Direct hay muchos remakes HD versiones HD como anunciaron el Zelda Twilight Princess Twilight Princess HD que aquí podemos hacer un podcast completo hablando de las versiones HD los remakes ¿realmente es necesario? es más para un juego que salió para el Wii la consola pasada no es como que un juego que lleva mucho tiempo para atrás lo que pasa es que como es tan fácil de subir como nosotros decimos subir el slider de la gráfica subirlo y que se vea más bonito background bonito pues más fácil pues para soltar para que la gente se entretenga lo que realmente viene algo exacto pero a diferencia del otro HD Remake puedes utilizar los amigos de Legends of Zelda wow todos y Link ahora es mujer así dice Hero Warriors ¿verdad? ya ni sé qué juego es ya ni sé qué es Hero Warriors Legends ahora va a salir una versión femenina de Link y yo creo que eso es como una preparación a lo que viene nuevo del nuevo del nuevo Link que me da un visto que parece una mujer yo no sé si es que están preparando las aguas para eso pero ajá hashtag hashtag brave exacto no, no, no pero también no, no, no lo gracioso es que dicen empiezan el Nintendo como que ah el nuevo Zelda 2016 pero mientras tanto toma Twilight Princess HD que es de los celdas más flojitos para mí en mi opinión y yo he jugado todos los celdas y para mí el Twilight Princess es el más el lo más nítido es el final cuando peleas con Ganon no quiero gracias y también se ve que con este Direct ya están como que confirmando que no están dándole mucho enfoque al Wii U ya lo están dejando para la próxima consola porque casi todo es 3DS si tú vienes a ver ah y el mercado japonés que viene Mother 3 que va para Virtual Console pero en Japón no dice nada de eso otro Wii U para el mercado americano viene Dragon Quest 7 y Dragon Quest 8 para el 3DS y Star Fox Zero que básicamente se parece Star Fox 64 pero HD y obviamente siguen dándole update a a Super Smash Bros que obviamente le están sacando todo lo que pongan de eso que incluyendo High Sellers High Cloud incluyendo a Cloud Strife el de Final Fantasy pero ok Nintendo viene con una consola nueva el año que viene posiblemente yo no sé no sabemos hay bien pocos detalles de lo que es exacto próximamente ellos van a tirar el juego Mobile Free to Play que se ven fatales por cierto se ven horribles lo que presentaron está malo con cojones yo no de seguro venden estoy seguro estoy seguro Manuel estoy seguro que esos juegos van a vender con cojones pero ajá bueno si es gratis van a haber downloads ah si de seguro hacerlos mi los amiibos y los los amiibos tu se cuantas han vendido con esa mierda yo conozco una persona que es que está coleccionando todos y ella como que es como los coleccionistas de Funko yo duro los Funko pero como que yo tengo que ponerme un límite exacto no todos los chavos pueden ser para eso ajá no y como los cómics quiero traer una pregunta a la mesa y esto me lo quieren que me contesten honestamente como puedan y rápido que Nintendo tiene está vivo está muy está vivo y tiene dinero para mantenerse vivo por muchos años pero como gamers que debe hacer el Nintendo diferente tener más presencia en en equipo americano darle como que voces nuevas a gente americana europea para que produzcan IP nuevo ok los japoneses como que ya están produciendo lo mismo y como que vamos a ver que hacen los americanos en esta ocasión ok si yo creo que cosas nuevas ya no pueden seguir y bueno ellos en el mundo de handheld ellos no hay que los toque ellos van a seguir en tope eso es otra cosa pero para los gamers o los hardcore gamers o whatever los gamers algo en las consolas pues cosas nuevas cosas y tirar más rápido trabajar más rápido en el develop porque esto de estar tirando un juego bueno cada año uno por año es como que y trabajar cosas nuevas olvidarse de los HD remakes y cosas así y los Mario makers eso es lo que yo creo yo creo que tú sabes que Manuel dijo lo de los americanos y eso el problema es que si el atractivo no está en este caso la consola porque ¿qué pasa? para la consola de Wii U tú tienes que hacer un juego que uses la dichosa tableta de mierda para algo y con y con resources limitado con el hardware limitado o sea yo tengo que hacer un juego completamente de scratch que ya yo hice para Xbox One y y Playstation 4 o para PC de una manera pero cuando tú tienes dichoso tablet pues tengo que hacer unas cosas específicamente para tablet eso es un resource más que tengo que gastar y por eso simplemente y los mini es los mini disc todos se acuerdan de eso del Gamecube el Wii el Wii era motion está bien chévere está bien interesante vendieron con gusto y gana pero llega un punto es que le están limitando al developer porque el developer tiene que poner extra tiempo extra y como hemos visto hay compañías cerrando o sea hay compañías que están cerrando y hay compañías que no pueden con la mano de obra y estar pagando una obra extra para yo poner un mapa y no creen que entonces Nintendo ya se está enfocando completamente a Handheld y al Target ya ellos aceptaron que sus Targets son nene chiquito y los casual gamers y no o sea no le importan los gamers como tal dice pues ellos ya tienen Xbox One ya tienen Playstation so bien realmente es la nostalgia exacto y es como que pues lo que estamos vendiendo es con los nene chiquitos los casual gamers los 20 juegos de Barbie que sacamos al mes los 20 Pokémon al año so nos hacen chavos so ya olvídate de los gamers yo creo que Nintendo siempre yo no no creo es que Nintendo siempre va en contra corriente de las otras compañías siempre siempre y yo yo no sé qué es lo nuevo no sé qué el NX no sé qué va a ser la consola nueva no sé qué yo yo no sé si va a ser un control nuevo una estupidez así o van a finalmente darse por vencidos y hacer una consola como un Super Nintendo como hacían antes o como un Nintendo como un 64 algo nuevo algo que no tenga un gimmick que yo creo que ya ya las compañías se han alejado de los gimmicks exacto ahora viene ahora viene el gimmick nuevo del virtual reality exacto eso sí pero el motion se acabó el touch screen ya se lo pueden hacer el 3D fuera ajá no y ellos culpan que el Nintendo el Wii U no tuvo éxito porque la gente nunca se le educó a usarlo y yo difiero de eso porque hay un montón de cosas hoy en día que son touch screen que usar diariamente no me vengas a decir eso es que simplemente los juegos los juegos más importantes y grandes no están en tu consola punto y también el límite de que solamente por lo menos para mí uno de los drawbacks es que solamente tienes un tablet y el pana tuyo que quiere jugar a lo mejor local o que tú estás con tu hijo o algo así los hermanos solamente hay un tablet el otro le toca el fucking control del Wii que ya llevaba ya llevaba cinco años jugando con el mismo control y quiere jugar con el fucking tablet exacto dos botones ellos siempre se van tan sencillos tan minimalistas en todo lo que ellos hacen y en cierta manera funciona y en otras maneras falla y bueno pero es exacto depende cuál va a ser el target de ellos porque el Wii funcionaba porque la familia jugaban Wii jugaban tenis jugaban bowling yo creo que yo he esperado en repetir ese éxito con la tableta específicamente el uso que le damos a la tableta pero como ustedes han mencionado no hay juego para eso exacto y también para la tableta es difícil por lo menos es para manos grandes o manos normales a los nenes se les hace difícil usar la tableta ese control gigante porque es incómodo para un nene cogerle esa tableta es incómodo era un gimmick que como que no lo supieron implementar muy bien no sé bueno así el nintendo vamos a ver que le toca hemos hablado tanto de nintendo en todos nuestros podcasts soy la chema porque dentro de nosotros los que los que crecimos con nintendo super nintendo 64 gamecube pues queremos otra vez algo así y queremos verlo porque sabemos que ellos hacen buenos juegos o sea mario tú no puedes nadie puede replicar hoy en día no te pueden replicar la experiencia que te da un juego de nintendo un metro y un un super mario aunque sea repetitivo tú lo sientas y lo juegas porque siempre tienen algo innovador algo bueno cuando se han metido ah si si no team ninja que se lo meten por culo no yo creo que muchos de nosotros estamos como que detrás de nintendo no por la nostalgia sino por porque sabemos de que ellos son revolucionarios y pueden hacerlo bien y actualmente están vagos no tienen dirección real y porque tienen una librería de personajes buenos que han que han hecho tantos juegos buenos que estamos esperando queremos continuar jugando esos juegos esos personajes pero no llegan bueno vamos a vamos a concluir hoy por hoy nuestro podcast eh manuel por favor despídete y presenta tu página también por si acaso y todo ok este chiplog en nuestro canal de youtube youtube slash sidebotspr recuerden darle subscribe comentar y todas esas cosas vamos a estar jugando los juegos de star wars o sea de playstation playstation 2 super nintendo en tropa game estamos en twitter en stitcher en facebook twitter patreon vamos a ir box pr en mi twitter si estoy un montón de whatsapp en mi twitter personal soy manuel pr e z pr creo que no hablamos de fallout 4 y por si si esta bien gracioso si pero no bueno hermano el puede ya saben cyberboxpr.net esta en todos los sitios hasta en tus calzoncillos y al igual nosotros mediadrones.com y estamos ya en todas las redes sociales estamos también jugando en twitch estamos jugando de todo un poco y estamos trayendo obviamente nuevo contenido recuerden youtube.com slash mediadrones y también en facebook twitter google plus nos falta pinterest digo pinterest también tenemos una cuenta ahí para ver decoraciones de casa y que hacemos exacto bueno hasta aquí nos despedimos gracias manuel por estar con nosotros te podemos vamos a tenerte próximamente allí y también nosotros vamos a estar colándonos contigo en tus cosas allí en cyberboxpr pero muchas gracias recuerden seguimos los retos públicamente a rocker league mi equipo es bueno estoy bastante orgulloso de ustedes los retos monten su equipo ustedes díganos cuándo y dónde podemos no ser internet pero the challenge is on team media drones contra team cyberbox pues dale ok muy bien qué bueno pagar este podcast así bueno hasta la próxima nos vemos pronto bye bye y Gracias por ver el video.